Él es Happy y tendría un verdadero talento como perro para circo, ya que tiene una fuerza en el hocico que lo puedes levantar y girar por todos lados con el balón en la boca. Y voy a intentar un levantamiento. Como verán, no suelta el balón. Creo que es demasiado rápido para este video, este perro. En fin, le gusta subirse en columpios, le gusta, como se llama, atreparse sobre cosas y brincar, pararse de manos. Hace muchos actos de circo, es muy simpático. Entonces, pitutos, si lo quieren, vengan a Arenal por Happy. Ok, si no vienen por ellos, por él pronto se lo vendo a Taide en cinco mil pesos. Es broma. Bueno, aquí está Happy.